¡Qué patético! La oscuridad debería asolar al mundo, pero esa insoportable luz lo invade todo. El mundo está repleto de cobardes que solo ansían la paz. En épocas pasadas, sí que había verdadero sufrimiento. ¡Suscríbete al canal! Ya es hora de que convierta el mundo en lo que debería ser. Haré que se doblegue ante mí. Lo voy a dominar. Es lo que todo Rey haría. Vas a ser testigo del regreso del legítimo Rey y del nacimiento de un nuevo mundo. ¿Eso es todo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Patético! ¡Terminemos! ¡Terminemos! ¡Cairaz! ¡Terminemos! Ya extrañaba sentirme de esta manera. Me hierve la sangre y se me estremece el cuerpo. Pero esto es apenas el comienzo. Cada parte de mi ser anhela desatar un poder aún mayor. ¡Terminemos! ¡Terminemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, igual cuando sea! ¡Arrollaré a ese rey demonio! ¡Bien! ¡Justo a tiempo! ¡Te venceré! ¡Li! ¡Pensamos al rey demonio! ¡Li! ¡Pensamos al rey demonio! ¡Li! ¡Pensamos al rey demonio! ¡Gracias! 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 ¡Prépárate! ¡Yo tomaré todo! ¡Mi poder no tendrá ley! ¡Es imposible que un niño pueda vencerme! ¡Que no necesito este cuerpo para nada! ¡Tienes traje conmigo al haberlo! ¡Sigue al mundo en una oscuridad eterna! ¡No! ¡Yup! ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo es que yo...? Sí, ya lo recuerdo. Estuve... sumida en un sueño interminable. Hasta que... me envolvió una cálida sensación que me hizo despertar. Te debo la vida. ¿Sabes qué? Viajé al pasado lejano y conocí mucha gente. Tengo tanto que contarte, ni te lo imaginas. ¿Linc? ¿Regresé? 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 Gracias por ver el video